Música Yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea, que responde de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvarlo nuestro? Mientras yo te siga queriendo, tú no te separas de mí. Cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que has soñado de sí mismo. Son de las pocas que se atreven con el vivo. Lo mismo que tú deberías atreverte a reconocer que te han chuleado. Música No me hagan llorar, que soy un fantasma, y los fantasmas no lloran. Música Ese melón, mejor no abrirlo. Música Música ¿Qué es eso de la transgénesis? Una crema. Música Cuando aterricemos lo mismo se parte el avión, o explotamos, que esa es otra. Música Música He venido a verte. Me traigo a la niña. Música 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 Música